Hola, bonita noche para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy los saludamos desde Casa E. Borrero, aquí en Bogotá, que se transformará en un varieté incluyente. Es donde los protagonistas de las historias serán miembros de la comunidad LGBTIQ+. El brillo, las plumas y las lentejuelas harán de este espectáculo uno inolvidable. El Museo Miguel Urrutia, más conocido como el Mamu en Bogotá, recibe el trabajo de la famosa artista chilena Cecilia Vicuña, en donde el papel de la mujer en la sociedad es protagonista. El Festival Internacional de Cine de Cartagena revela la programación para su edición número 61. La gran estrella de la gala más importante del cine será Rosy de Palma. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Nos vemos más adelante en el 1, 2, 3.